Ya sé que no vendrás Todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó No repetirás Y ahora estoy aquí, queriendo convertir Los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar La, 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 para que puedas perdonar Las cartas y escribí, nunca le hacen bien No querrás saber de mí No quiero entender lo tonta que fui Es cuestión de tiempo Mil años con otras mil más Son suficientes para amor Estoy aquí, queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy yendo, quisiéndome Cambiándome Cambiándome en pie por la cara mía Esta noche por el día y que Estoy aquí, queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos que Estoy en un blog, quisiéndome Cambiándome en pie por la cara mía Esta noche por el día y que Si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí, queriéndote Ahogándome Estoy en un blog, quisiéndome Estoy aquí, queriéndote Ahogándome Ahogándome Estoy aquí en la deciéndome Estoy aquí en la deciéndome Estoy aquí en la deciéndome Gracias por ver el video Gracias por ver el video